salud a todos donde quiera que se encuentren ayer rodando me encontré con martín sosa uno de los titanes y me dijo que hoy daba una charla en el hotel cottage que la parte de una serie de conferencias estaban dando donde él iba a hacer una exposición vamos a ver de qué se trata y Buenos días, mi nombre es Martín Sosa, tengo 50 años, tengo una familia, tres hijos, trabajo y seguros, una agencia de seguros de las más antiguas del Uruguay, tiene una trayectoria de 140 años, hace más o menos 15 años que empecé a correr, y es increíble, ahora venía en el auto pensando en lo que pensaba el primer día cuando empecé a correr, a lo que es hoy día, cómo van cambiando las cosas, cómo uno va encontrando cosas distintas, que no tan solo son distintas, sino que son aplicables al día a día de cada uno, a mi familia, a mis amigos, a mis trabajos, entonces me entusiasmaba mucho poder charlar con ustedes porque veo que algunas familias también están en algo novedoso, cuando se están tratando de integrar una especie de equipo, y es un poco el espejo de lo que vamos a mirar ahora, y traten de alguna manera cuando me van escuchando y eso, de ver qué similitud hay con esto que es el deporte, que es mi experiencia personal, con lo que están tratando de lograr ahora que les pude escuchar. O sea que la idea, que cuando nace de ir a correr el desnópeo de la ANG fue fantástica, una cosa de, por varios aspectos, fue sumar, éramos tres que ya notábamos, después terminamos siendo diez, entre ellos un argentino, y allá nos fuimos con una especie de tranquilidad adicional, no íbamos contenido, logramos que recaudar fondos para que fuera Pepe con un cameramen, logramos que nuestras familias se estuvieran informadas de qué pasaba cada día, fue una cosa que sumó mucho. La verdad que no sé por qué me atrapó el desierto, pero para mí empezó el año pasado, cuando fuimos a correr a Atacama, en el norte de Chile, y tenía una imagen del desierto que era toda arena, y que me iba a morir de calor, y que me iba a morir deshidratado, y esas cosas, y realmente fue apasionante, me encantó. Para tener una especie más de composición del lugar, de lo que fue el evento, 612 kilómetros en seis días, etapas entre seis y ocho horas diarias, nuestro día empezaba a las cinco y media de la mañana, a las ocho horas de la bici, con todo el equipamiento, haciendo el check-in para alargar. Yo moriraba mucho con mis compañeros, porque era el último, y ellos eran muy rápidos, de hecho tuvimos la suerte de que uno de ellos, Nacho, en los dos puestos, ellos no veían lo que era el calor del pedido a día, ellos llegaban al pedido a día, ellos llegaban a las dos de la tarde, y después no avisaban a las familias que habíamos llegado todo bien, porque no estaba martes. Sigo pensando en las similitudes que les decía hace un ratito, y quizá una pregunta un poco para que la piense. Si yo cumplo un objetivo que es individual mío, que me cuesta muchísimo, lo termino, me quedo contento. Ahora, ¿cómo se siente si ese objetivo, si lo hacemos entre varios, terminamos? ¿Cómo se siente eso? Eso era un poco lo que yo quería llorar, yo podía ir solo ahí, gritar, por lo que Pepe vino, me hizo una nota, me puse a llorar, como todos los demás, me quería soltar, le dije no me suelte, por eso esto es una boba, claro. ¿Qué pasa cuando eso lo haces con otros más? Personalmente tiene otro gustito. Estas son las posibilidades que ha dado la participación en la Titan Desert. ¿Cuánta inspiración uno puede recibir y puede dar? Sí, en realidad lo veo como una satisfacción, como una devolución de una experiencia que vivimos, que bueno, ¿qué pasó? Dos, tres meses y seguimos charlando a la Titan, te piden que vengas a compartir la experiencia que viviste, estuvimos en colegios ahora con la gente de Big Good, que lindo, ¿no? Que la gente se involucre de esta manera y que nos quieran escuchar y que podamos seguir charlando de algo que vivimos. Como digamos que Big Good es una suerte de nodo de ONG, ¿verdad? Es un grupo de ONG que trabajan con un fin social determinado. En realidad Big Good es una empresa que crea una plataforma en la cual le da la posibilidad al donante de poder donar una pequeña suma y esa suma se reparte entre las 14 ONGs en forma equitativa y estas ONGs son las que sostienen a Big Good como empresa. Entonces, esa es la figura de ellos. Bien, ¿seguiremos entonces dando charlas por ahí? Por supuesto. Te encontraremos en algún lado. Por supuesto. ¿Cómo haces rodando en la bici urbana? En la bici urbana. Bueno, Martín, gustazo. Estamos viendo. Un titán. Martín Sosa, aquí. ¿Preparándose para la próxima titán? Sí. Qué compromiso. Cambio fuera. No, 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 no Gracias.